Camila Carey Revisor Revisorio de los Ángeles Pensar que estabas viendo el pasado ¿Por qué? Y las estrellas son el pasado Depende de la distancia en que estén Estamos viendo algo Lo que ya pasó allá arriba Es como ver la pantalla de un cine Para eso siento que Mi vida comenzó Otro día Hace poco Si no, es el lunes de hace 21 años Si no, es el lunes de hace 21 años Si no, es el lunes de hace 21 años Si no, es el lunes de hace 21 años